Buenos días a todos. Daros la bienvenida a esta nueva sesión de nuestra reunión. Soy Martín Ruiz, del Hospital Reina Sociedad de Córdoba, y tengo la satisfacción de moderar esta mesa sobre diabetogenicidad de la estatina y nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Me acompaña hoy el doctor Gonzalo Barón, del Virgen del Rocío, de Sevilla, buen amigo, y el doctor Antonio Marín, también de aquí, de Jerez de la Frontera. Y, sin más, pues vamos a dar paso a los ponentes, que seguro que van a tener mucha información interesante que aportarnos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer a Recordati, a Mariló, a Aldomero, por la deferencia, así como a la sociedad española, en esta sección de cardiología clínica. Bien, ha bailado aquí alguna diapositiva. Sabemos que el colesterol, si lo bajamos el LDL en 1%, vamos a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 1%. Y aquí es donde nos centramos. Nos centramos aquí porque no tenemos fármaco para aumentar el HDL, pero también sabemos que el HDL, si lo bajamos en un 1%, vamos a reducir también lo mismo, en un 1% el riesgo cardiovascular. Sabemos que el colesterol es el que tiene más importancia en los factores de riesgo para el riesgo cardiovascular. Y sabemos desde que empezamos con las estatinas, que a medida que íbamos teniendo estatinas más potentes, íbamos disminuyendo más el LDL, con lo cual íbamos reduciendo eventos cardiovasculares. Así, con la silvastatina, con todas las estatinas, a medida que eran más potentes, íbamos reduciendo. Y esto lo habíamos conseguido con las estatinas, pero es a final del año pasado, creo que fue, cuando se demuestra que también añadida la esetimiva a una estatina, era capaz de reducir eventos también en otro 7% adicional. La primera vez que se demostraba que con una molécula que no fuera estatina, éramos capaces también de reducir eventos. La presentaron ayer, la semana pasada se ha presentado los resultados del Evolucumac, el estudio Furier, donde otro grupo farmacológico, también demostrando que disminuye todavía más las LDL, es capaz de… Y sabemos no solo eso, sino sabemos también que, a medir si bajamos el LDL por debajo de 80, no solo vamos a ser capaces de evitar eventos, que es lo que nos interesa, sino que es que más, vamos a ser capaces de revertir la placa de atoroma. Y esto, bueno, algunas diapositivas las vamos a repetir, esta la presentó ayer el doctor Escobar. ¿Qué es lo que queríamos? Con todos los datos que tenemos, era lógico pensar que nosotros a la hora de elegir una estatina, pues vamos a elegir la estatina más potente, la estatina que va a bajar más el nivel de colesterol. Sabemos que la ROSU y la atorva, y que la pita está ahí en el 46,5%, pero también sabemos que ya hay otras moléculas que, asociadas a las estatinas, nos van a dar un 20, un 30% más de esa reducción adicional, y que esto también va a tener su importancia en la reducción de los eventos. Pero, todas son noticias muy agradables, salta una alarma. Salta una alarma que la hace saltar, en un metanálisis que hace, donde ve que las estatinas tienen un inconveniente y es que provocan diabetogenesidad. Los pacientes se hacen diabéticos de nuevo. Y que esta consideración es, cuanto más potente sean las estatinas, más probabilidad va a tener de que el paciente se vuelva diabético. Y esto pasó con la atorva, pasó con la simba, pasó con la ROSU, que en el Júpiter fue uno de los primeros estudios donde se comprobó que aparecían nuevos diabéticos que no lo eran antes. Y, en cuanto a la prava, pues había dudas. Estudios donde dicen que sí, estudios donde dicen que no. Por tanto, la FDA hace una alerta y dice que se ha reportado un leve aumento de los riesgos de niveles de azúcar elevado en sangre, que hoy el desarrollo de diabetes tipo 2 con el uso de la estatina. No obstante, ellos piensan que el beneficio cardíaco de las estatinas supera a este leve aumento del riesgo. Pero que esto significa, para los pacientes que toman estatinas y para los profesionales del cuidado de la salud que la recetan, es que puede ser necesario evaluar los niveles de azúcar en sangre después de comenzar un tratamiento con estatinas. Y nos dicen que los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar estatinas los vamos a tener que hacer un seguimiento cada tres meses. Pero también nos decía ayer el doctor Pedro Botet que el número de pacientes a tratar durante un año para que aparezca un nuevo caso de diabetes mellitus es de 150. Y que para prevenir un evento tan solo hace falta tratar a 50. Con lo cual, pues parece que el beneficio claramente es mejor que el riesgo. Bien, nace una nueva estatina, que ya no es tan nueva. ¿Qué es la diferencia de las demás estatinas? Porque tiene un grupo cicloproplilo. Y este grupo lo que hace es que le hace una unión estrecha a la HMG con enzimas reductasas en la inhibición de la síntesis de colesterol a doses inferiores a las de otras estatinas. Tiene una menor metabolización del fármaco, se excreta por viris, no se modifica y se reabsorbe en el intestino delgado. Lo cual le hace tener un prolongado efecto y, además, su eliminación no va por las vías del citoclomo P450. Tiene una estructura distinta a la de otras estatinas, una lipofilia moderada, buena absorción oral, alta biodisponibilidad y vida media-larga, efectiva a dosis más baja que otras estatinas, las dosis son de 1, 2 y 4 milígramos, una absorción que no se influye por los alimentos, una farmacicodinética lineal y una mínima exposición sistémica, permanece en el hígado y no se metaboliza por el citoclomo P450. La pitavastatina tiene un efecto también que no tiene el arroz y la torba, como vemos en el gráfico, que el arroz y la torba al principio aumentan el HDL para después ir bajando y la pitavastatina lo que hace es que ese efecto es mantenido. Es mantenido y puede llegar hasta un veintitantos por ciento porque va a depender fundamentalmente de las cifras de LDL con las que inicie el paciente. Si el paciente tiene una cifra muy baja de LDL, de HDL lo que va a hacer es que le va a subir más que si tuviese un HDL alto. Pero no solo interviene en el HDL, sino que también aumenta la A1 en este estudio comparado con la torba estatina. Y tiene también un efecto importante con los triglicéridos, de las estatinas más potentes para bajar los triglicéridos. Es así que a cuatro miligramos de drovastatina van a ser capaces de bajar un cuarenta y seis con cinco por ciento. La LDL disminuye un veintiocho por ciento los triglicéridos y aumenta hasta un veintinueve. Un veintinueve no teníamos nada que nos diese este resultado de HDL. Pero es que además tiene más potencia que otras estatinas en cuanto a coger el colesterol de las células y transportarlo al hígado. Es decir, aumenta la capacidad de flujo del colesterol. No quiero decir la importancia que tiene este, que sea capaz de arrastrar el LDL que está haciendo daño a la célula y devolverlo de nuevo al hígado. A pesar de que tiene ese cuarenta y seis y medio por ciento de reducción del LDL que nos dice que tiene en los estudios, ven que tres de cada cuatro pacientes tratados con pitavastatina alcanzan los objetivos de LDL independientemente de la edad, el sexo o la situación clínica del paciente. Y esto se decía de los pacientes, todo estaba relacionado a los pacientes americanos, pero en una excelente revisión muy reciente del doctor Barrio y el doctor Escobar, ellos cuentan que también en los estudios europeos se ha demostrado el mismo beneficio, que dependiendo de uno a otro llegan desde un 74 a un 93 por ciento de los pacientes los que son capaces de alcanzar el objetivo terapéutico del LDL. Pero no solo intervienen a nivel de colesterol, sino que también en este estudio comparado con la torbastatina vemos que son capaces de bajar la proteína C-reactiva ultrasensible, es decir, tienen un potente efecto antiinflamatorio. Y en un estudio de poscomercialización de la pibetabastatina, un seguimiento de unos años, ellos vieron que bajaba el HDL, como habíamos dicho antes, hasta un 24,6 por ciento, dependiendo de la cifra basal de los pacientes. Pero es que además también intervenía la hemoglobina glicosilada y era capaz de bajar desde un 7 y algo hasta un 7. Y en un estudio de extensión, que es el mismo libro de extensión, se demostraron, obtuvieron estos autores que la hemoglobina glicosilada era capaz de bajar desde un 7,2 hasta un 6,8. Esto tiene su importancia porque, además de bajar la hemoglobina glicosilada, pues disminuía hasta un 18 por ciento, en este estudio, en el J-Predi, disminuía hasta un 18 por ciento los casos de nueva diabetes. Este es otro metanálisis que hizo Vallejo, también reciente, que revisó 15.000 estudios con 4.815 pacientes no diabéticos, donde el objetivo fue evaluar el riesgo de progresión a diabetes métrico en sujetos que participaban en ensayos clínicos fase 2 o 4 con PITA, 1 o 4 miligramos. Incluyen pacientes de Japón, Taiwán, Europa, Estados Unidos, y le hacen un tiempo de seguimiento de 12 a 44 semanas. Y esto es lo que, no sé si se ve muy bien, pero esto es lo que ellos ven, si tenían más riesgo de tener diabetes o tenía menos. Y parece que hay un ligero beneficio en cuanto al riesgo de desarrollar nueva diabetes. Y este es otro metanálisis que Tacker en el 2016 publica el riesgo de desarrollar diabetes de las distintas estatinas. Entonces, habíamos dicho que la mayor potencia de la estatina, más riesgo tiene. Y, efectivamente, la ROSU, la Torba, la Prava, que tenía un efecto casi neutro, pero fijaros el beneficio que tiene en este apartado la pitabastatina. Entonces, Tacker dice que la Torba tiene un riesgo de un 34% de aparición de nuevas diabetes, que la ROSU un 17%, la SILVA un 13%, igual que la Torba, y que la pitabastatina es capaz de reducir este riesgo hasta en un 26%, que coberta un poco con lo que habíamos dicho antes con el análisis de extensión del LIBE. Pero fijaros, en el estudio PROPIT lo que se hace es que, dependiendo del número de factores, de componente que tengan del síndrome metabólico, tiene uno, dos, tres, cuatro o cinco, lo dividen a dos estrategias. Una estrategia de pita más cambio en el estilo de vida y otra estrategia exclusivamente de cambio en el estilo de vida. Y en esta gráfica vemos cómo los pacientes que han sido incluidos a pita más cambio en el estilo de vida tienen, venden más, como les digo yo a mis pacientes, tienes que vender más factores de riesgo, venden más componentes del síndrome metabólico que los pacientes que solamente están incluidos en estrategias de ejercicio físico. Y sabemos que esto tiene una importancia, que las complicaciones clínicas en los pacientes diabéticos dependen de los niveles basales de la hemoglobina glicosilada. Y por cada 1% se incrementa la hemoglobina glicosilada, el riesgo cardiovascular también se va a incrementar hasta en un 11%. Pero es que, además, la pitabastatina no solo hace en el colesterol y la glucemia, sino que, además, aumenta la diponectina. Sabemos que las estatinas y la diponectina comparten efectos beneficiosos en el estrés oxidativo, la inflamación, la difusión anditoleal y la drombosis. En consecuencia, deducen el riesgo cardiovascular. Y es que la diponectina regula la glucosa y el metabolismo lipídico. Bajos niveles de diponectiva se han relacionado con enfermedades cardiometabólicas y con factores de riesgo cardiovascular. En este estudio vemos que los pacientes no diabéticos, cuando damos pita no se altera la diponectina, pero que cuando lo damos en pacientes diabéticos, al tiempo sí vamos a ver un aumento importante de la diponectina. Y, además, también interviene la coenzima Q10. Y la coenzima Q10, que se considera que la estatina reduce los niveles de la coenzima Q10, que tiene un efecto antioxidante. La disminución de la coenzima Q10 produce una alteración en la liberación de insulina y produce alteraciones glucémicas. En este estudio, comparado con la atorobastatina, la pitabastatina no disminuye significativamente los niveles de la coenzima Q10. Pero es que, además, la pitabastatina tiene también efecto en la función renal. Y en este estudio vemos que los pacientes que parten de una función renal moderada, de cuarenta y tantos mililitros por minuto, es capaz de subir, al cabo de la semana, de tratamiento a la 104 de la semana, una mejoría de un 5,4 mililitro por minuto. Esta es la diapositiva de antes, pero abajo, además, en sujetos sanos, en pacientes que eran capaces de reducir la albuminuria. Y esta reducción de la albuminuria también se ve más cuando la asociamos con la efetiviva. Como ayer nos comentaron, con la pita no es necesario ajustar dependiendo del fristálogo medular. Lo que pasa es que cuando el paciente tiene menos de 15 mililitros por minuto, menos de 15 mililitros por minuto, no se recomienda usar la dosis de 4 milígramos. Y esto en el estudio LIF también llegaron a estas conclusiones. También, que es lógico, si los pacientes alcanzan el objetivo de la LDL y de la HDL, estos son los pacientes que menos riesgo van a tener. No van a tener menos riesgo los que alcanzan los dos objetivos. Los que no alcanzan ninguno de los dos objetivos son los pacientes que más eventos cardiovasculares van a tener. Y en el centro, pues, depende de quién lo alcance y no lo alcance. Bueno, y todos estos beneficios se traducen en algo. Los pacientes no tenemos un gran estudio, como tienen otras estatinas, donde nos demuestre el beneficio del riesgo de todo lo que estamos diciendo. Pero, ¿hay indicios? Pues, yo creo que podemos hablar de algunos de ellos. En el estudio Japan, ellos comparan la pita y la torba para evaluar la regresión de la placa de ateroma en pacientes tras síndrome coronario agudo. Y entonces, ve que después de un seguimiento de 71,8, hay un tanto por ciento de un menos 15 en la placa. Observan una reducción sustancial en el área de la placa en las imágenes de los cortes transversales. Y otro estudio interesante que también nos da indicios del beneficio que puede tener todo esto de resultado beneficioso de la pita-vastatina, pues, creo que también lo dice el estudio CIRCLE. El estudio CIRCLE se realiza en…, mide eventos en pacientes que han sido sometidos a intervencionismo. Vemos cómo la clara diferencia, la torba, la prava y pacientes sin estatina tienen más eventos comparados con los pacientes que han sido tratados con pita-vastatina. Pero es que, además, cuando se tratan con nanopartículas, parece que tienen una…, en las ratas, pues, parece que provocan nuevos vasos, tienen terapia de angiogénesis. Y esto nos han dicho que no se elimina por el citroclomo P450. Al no eliminarse por la vía del citroclomo P450, va a estar contradindicada, como todas las estatinas, y es contraindicación absoluta con la ciclosporina A, con la aritro y la clara, como con el resto de los macrólidos. Hay que suspender el tratamiento durante el tiempo que necesitemos poner este tratamiento. Y no hay evidencia que haya que inhibir con la proteasa. En los inhibidores de la proteasa no haya que hacer ninguna modificación. Y como con todas las estatinas y según guía, siempre que tenemos que tener cuidado con el genfibrocilo. En cuanto a los efectos adversos, pues, también vemos que se comporta algo mejor que el resto de las estatinas. Y así, con todos estos resultados de lo que hemos estado viendo, las nuevas guías, la ficha técnica nos dice que algunas evidencias sugeren que las estatinas aumentan la glucosa en sangre y en algunos pacientes el riesgo de desarrollo de diabetes que pueden producir niveles de hiperglucemia donde los cuidados de los diabéticos van a ser más necesarios. Este riesgo, como habíamos visto antes, es compensado por la reducción del riesgo cardiovascular con la estatina. Por tanto, no debe ser una razón para interrumpir el tratamiento. Los pacientes con riesgo, estos son los que más tienen la probabilidad de desarrollar la diabetes, son aquellos que tienen la glucemia alterada, que tienen un índice de masa corporal alto, que tengan aumento de los triglicéridos, que tengan hipertensión. Estos pacientes van a ser los que tenemos que estar más encima desde el punto de vista clínico y bioquímico, de acuerdo a las guías nacionales. Sin embargo, no hay un indicio confirmado que el riesgo de diabetes compita a bastatinas en los estudios de fármacos de vigilancia en poscomercialización. Ya el ministerio lo ha reconocido en ficha técnica. Y en las últimas guías publicadas recientemente, no me quiero meter mucho porque esto es terreno del amigo Gonzalo, que merece la pena destacar que la Agencia Española de Medicamentos ya ha reconocido, como acabamos de ver en la ficha técnica, que la pita no produce un aumento de nuevos casos de diabetes. Y en cuanto al tratamiento de los triglicéridos, es que ya lo describen, que la estatina más potente en altas dosis, como la torma, la rosu y la pita, deben ser actualmente el tratamiento de lesión. Por lo tanto, yo creo que tenemos una molécula que es capaz de reducir hasta un 46,5%, parece que puede ser incluso más, que obtiene también un aumento del HDL y todos los beneficios que hemos dicho antes. Y yo creo que deben de ser consideradas en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, para reducir ese colesterol, hasta los efectivos terapéuticos tenemos que llevar al paciente, bien sola, y si necesitamos, en ocasiones puede ser necesario asociarla a la acetiniva. Y lo mismo podemos decir para los pacientes no ya de muy alto riesgo, donde creo que están indicadas también, sino en pacientes de riesgo alto y en el resto de los pacientes. Y que debemos de intentar la dar porque van a tener un beneficio en todos los objetivos, en el LDL, en el HDL, en los triglicéridos, y también tienen un beneficio en la diabetes mellitus. Entonces, ¿qué acciones hemos destacado que puede tener? Pues que reduce el colesterol total, el LDL, los triglicéridos, y el índice ApoB, ApoA1, que incrementan las HDL, que tienen un potencial de angiogénesis, que mejora la función renal, mejora la función endotelial, inhibe las respuestas inflamatorias. Ayer, cenando con el doctor Badimón, me decía que en Estados Unidos estas moléculas lo que le resaltan más es sus propiedades antiinflamatorias, que hemos visto reflejadas por la proteína C-reactiva, que mantienen la estabilidad de la placa y que hace que regrese la placa. ¿Dónde nos debemos? ¿Cuál es el espectro clínico de esta molécula? Pues yo creo que se adecuaría muy bien en el síndrome metabólico o en la prediabetes. Iría muy bien tratar el paciente nuestro con la diabetes mellitus tipo 2, o aquello donde haya una enfermedad renal crónica, que sabemos que le vamos a mejorar ligeramente el filtrado glomerular. En los pacientes ancianos, los pacientes que estén con polifarmacia, con riesgo de interacciones medicamentosas, y aquellos pacientes donde sepamos que va a haber una intolerancia a estatinas. Y este es el doctor Gonzalo Barón. El doctor Gonzalo Barón fue presidente de este grupo, y yo creo que durante su etapa como presidente de este grupo, la verdad es que donde estamos ahora mismo, pues en parte se lo debemos a ellos. Acordémonos los años donde nos reunimos en la Casa del Corazón, siempre de tal, y creo que Gonzalo, con su cariño, su estímulo, su empuje, dejó esta sección a nivel donde la ha dejado. La diapositiva es muy reciente, tan reciente que es de la semana pasada, y él estaba por ahí de viaje en Washington. Y el doctor Gonzalo Barón se presenta, que fue presidente de esta sección, se presenta presidente de la nacional, y desde luego mi apoyo lo va a tener. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Antonio. Pasamos ahora a la exposición de Gonzalo, y finalmente tendremos un rato, esperemos, para hacer algunas preguntas y comentarios. Bueno, la verdad es que lo primero es agradecer las palabras cariñosas de mi amigo Antonio. Claro, Antonio y yo somos amigos desde hace ya muchos años, así que te agradezco tus cariñosas palabras. Y lo segundo es agradecer la oportunidad de estar aquí. Me pedía el comité organizador, al cual de verdad agradezco el que cuenten conmigo para esta exposición, e intentar desgranar o resumir las guías. Las guías, los que sois más jóvenes, quizás tengáis muchas oportunidades para criticar las guías. Yo creo que las guías hay que criticarlas, es más, no pasa nada, es bueno criticar las guías. Las guías se hacen porque, antiguamente nosotros lo que hacíamos era estudiar, cuando yo era residente, cuando el doctor Videncio Barrio era residente, nosotros teníamos el Branguant y el Harst. No había guía. La primera guía que aparece, aparece en el año 91. Yo fui residente desde el año 89 hasta el 93. Y allí no había guía, entonces te preguntaban el Harst y el Branguant. Y el Harst y el Branguant siempre iban con seis o ocho años de retraso. De manera que tú decías algo en cualquier congreso, presentabas cualquier ley de Brick, y no aparecías reflejado en un libro hasta seis años después, ocho años después. Entonces siempre iba con adelanto el que estaba en cualquier lado y se enteraba de algo. No sé, el médico, el adjunto que venía de un congreso americano, le decía, pues acaban de decir que la pitapatatina es de puta madre. Pues ya está, ese lo sabía y los demás no lo sabíamos, ¿no? Porque no veían los libros. Las guías ahora lo que hacen es intentar poner negro sobre blanco lo último que hay. Y lo último que hay no siempre es certero, no siempre es correcto, no siempre está bien contrastado. Por eso las guías utilizan una clasificación de recomendaciones 1, 2, 3, 1, 2, A, 2, B y 3, y clases de niveles de evidencia A, B y C. Y no todo está con nivel de evidencia A. Recientemente yo he tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en la guía de pericardio y había un 10% de recomendaciones con nivel de evidencia A. ¿Por qué? Porque no hay estudios ni ensayos clínicos sobre datos que no estén desgraciadamente patrocinados por la industria. Lo digo esto con la honestidad que quiero expresar en estas palabras. Aquello que no tiene un interés desde el punto de vista comercial e industrial no está estudiado por la medicina con nivel de evidencia A. Y eso no quiere decir que no sea correcto. La práctica clínica, en la historia de la medicina, lleva 2.000 o 3.000 años haciendo las cosas por experiencia y por conocimiento. Y eso es lo que es en el nivel de evidencia C. Por lo tanto, no vayamos a pensar que porque veamos en las guías un nivel de evidencia A, esto es la ley, nivel de evidencia C, esto es una mierda. No es así. Es que hay muchas cosas que no están contrastadas. Entonces, las guías del 2016 lo que intentan es adecuar las guías del 2012. La española las ha traducido, las tenéis online, las podéis ver. Pero es que además la española se ha preocupado de intentar adecuar en un paper que también está online, que también os pongo la referencia ahí, en un documento muy cortito, de muy pocas páginas, que podéis resumir muy bien qué es lo que verdaderamente es importante de las guías y qué es lo que verdaderamente es discutible de las guías. Este documento, que también se ha elaborado por unos cuantos médicos y cardiólogos de nuestra sociedad española, también, por supuesto, es criticable. Es lo que nosotros hemos creído que es importante. Voy a intentar sacar de los diez puntos que las guías tienen, lo novedoso y lo que puede ser más interesante, igual que lo que es lo que a mí me parece. Por supuesto, esto tiene lecturas y cada uno podrá tener la opinión que sea conveniente. Lo primero que hacen las guías es hacer un enorme esfuerzo en tratar de darle importancia a la intervención poblacional. Es mucho más eficaz que Canal Sur Radio o Madrid o Telemadrid o Antena 3 salga en la prensa en la primera hora del telediario un médico diciendo que estar gordo es malo, que que tú pases toda tu vida tratando de explicarle a los enfermos que estar gordo es malo. Hace mucho más efecto una intervención poblacional que nuestro trabajo diario y que el que nosotros le pongamos estatinas de 80 milagos, más S-T-Mibes, más anti-PCSK9 a los pacientes. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo, todos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de hacer intervenciones poblacionales en los colegios, en nuestro ámbito de responsabilidad, en lo que podamos hacer nosotros, porque es mucho más eficaz y es mucho más barato, es mucho más coste efectivo que tan importante es ahora. Por tanto, hay que, si os invitan, si os llaman en vuestro colegio de vuestros hijos, en vuestra radio local o en, ojalá sea a nivel nacional, por favor, haced el favor de ir porque tiene mucha importancia que los médicos nos impliquemos en la difusión de la prevención a nivel poblacional. Es mucho más efectivo que salga Messi en la tele diciendo, estar gordo los niños es malo, hay que procurarnos, estar gordo, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio físico todos los días a una hora, hay que ir al colegio andando, hay que jugar en la calle, que cualquiera de nosotros estemos en nuestra consulta, en nuestro hospital, poniéndole un estén o dos estén a un paciente. Coste efectividad, intervenciones poblacionales, no tengáis ninguna duda. Con respecto al riesgo, el riesgo SCORE, una vez más, a los cardiólogos jóvenes, esto del riesgo SCORE les coge de lejos, porque, claro, un cardiólogo joven es un tío que entra de residente en un hospital y lo que hace es que va a urgencia, y de urgencias va a nefroa, y esto del riesgo SCORE, él ya está viendo pacientes, ¿no? Entonces, el cardiólogo joven muchas veces piensa que el riesgo SCORE no va con él. Ojo, esto va con nosotros, porque el riesgo SCORE es lo que nos va a hacer que los enfermos nuestros no desarrollen enfermedad cardiovascular. Y el riesgo SCORE se ha centrado en población con riesgo cardiovascular, no en la población enferma, pero sí es verdad que ha modificado las tablas antiguas. Ha modificado las tablas antiguas porque ha especificado que, verdaderamente, el riesgo muy alto, el paciente con riesgo muy alto al que hay que bajar el colesterol mucho, mucho por debajo de 70 milagros por decilitro, es el paciente con enfermedad cardiovascular muy agresiva, el diabético muy evolucionado o la enfermedad renal muy evolucionada. No es lo mismo un filtrado con el valor de 50, como decían las guías antiguas, que un filtrado con el valor de 15. No es lo mismo un diabético con afectación de organodiana, con repercusión en las uñas de los pies, con el pie diabético y con retinopatía, que un diabético de dos años de evolución que tenga una glicada más o menos bien controlada con pocos fármacos. Por tanto, riesgo-score, interesante, pero la población de riesgo es un poquito más específica que lo que antes se decía. Y en ello es donde hay que hacer el verdadero esfuerzo por controlar el colesterol. Con respecto al tratamiento y al objetivo de lípidos y de apolipoproteinemia, lo que hacen estas guías también es centrarse una vez más en insistir en que para la intervención poblacional el colesterol total es verdaderamente el que debemos usar. Pero, sin embargo, cuando hacen referencia a la lipoproteína A, les vuelve a dar valor las guías a un parámetro que nosotros medimos muy poco. Yo no sé de aquí, de vosotros, en los últimos meses, los cardiólogos que estáis en la sala, cuántos habéis pedido una lipoproteína A en vuestros enfermos. Os pediría que levantásemos la mano a aquellos que hemos pedido una lipoproteína A en los últimos seis meses. Valiente, ahí. En los seis meses, en el último mes, si no. Yo no lo he pedido y a guías nos lo dicen. Por lo tanto, lo saco y lo pongo porque es importante. Fijaros, en pacientes con enfermedad cardiovascular prematura, hiperlipinia familiar, historia familiar de enfermedad cardiovascular. O sea, que hay pacientes en donde nos va a servir para predecir el riesgo en aquellos pacientes que es interesante mirarlo. Con respecto al objetivo del control del colesterol, para la valoración del riesgo en nuestros pacientes, así como para las tablas SCORE se recomienda el colesterol total, yo diría que nuestro parámetro debe ser el colesterol LDL. Y esto hay que enseñárselo también a los residentes y a los enfermos. El colesterol LDL es el que debemos de medir, no nos debe servir el colesterol total. Y el colesterol LDL es el que debemos de controlar. Por lo tanto, objetivo de control, objetivo de tratamiento, colesterol LDL. Este es el mensaje, yo creo que, de la diapositiva de dónde debemos estar para los parámetros lipídicos y para el control. Objetivos terapéuticos. Esta tabla, por conocida, no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque la prevención primaria o la prevención secundaria están mezcladas aquí. Los enfermos de prevención secundaria están abajo, son los que tienen enfermedad cardiovascular, y los enfermos de prevención primaria están arriba. Y, una vez más, las guías dicen que colesteroles por encima, totales por encima de LDL, perdón, por encima de 190, aunque sean prevención primaria, merecen la pena que utilicemos los fármacos. Muchas veces nos encontramos enfermos que, por el prevención primaria, entendemos que no tienen riesgo cardiovascular, pero si el colesterol LDL está muy alto, además de buenas palabras, hay que darle fármacos. Por supuesto, ni hablo ya, porque esto ya se ha dicho, de los enfermos con factores de riesgo o con enfermedad cardiovascular. Y, esta diapositiva, hay dos datos interesantes. Una es que se refuerza una vez el mensaje de 70, y otra es, ¿qué demonios es esto de 50% de reducción? Si nos metemos en la guía, para analizar por qué la guía llega a esta conclusión, os aseguro que fue muy discutido y muy debatido en la revisión de las guías en las que hemos participado, la literatura, para decidir esto del 50%, es la misma que utilizan las guías americanas, y no son artículos del año 2015, son artículos de 2004, 2005, 2007, 2009. Son seis trabajos en los que se demuestra que reducir LDL por debajo de 70 es verdad que es un objetivo clase 1, pero al menos hay trabajos que recomiendan que con bajar el 50% es suficiente. Pero, ojo, en los pacientes con un LDL de 70 a 135, es decir, cuando tengáis un paciente con un infarto de miocardio, que tenga un colesterol LDL de 110, a ese enfermo hay que bajar el colesterol del 50%, no a 70, 50%. Hay que bajárselo todavía más, porque el resultado mejora la supervivencia y reduce los eventos cardíacos. Por lo tanto, esta diapositiva yo creo que el objetivo es menos de 70 en todos, pero si el paciente tiene un colesterol controlado y tiene un evento, un colesterol LDL entre 70 y 130, y tiene un evento, ese enfermo hay que bajar el colesterol un 50%. Es decir, hay que ser más agresivo porque el colesterol es un factor causal de arteriosquerosis, es un factor no desencadenante, sino causal, y por lo tanto hay que tratar de bajarlo. La dieta, claramente nos vuelve a insistir en la importancia de reducir la grasa, se habla de la dieta mediterránea extensamente, cinco páginas hablando de dieta mediterránea, en las guías previas eran prácticamente dos renglones o un parrafito. Dieta mediterránea, la importancia del aceite de oliva, la importancia de las verduras y la importancia del tipo de alimentación. Yo creo que es muy importante que los cardiólogos gastemos en esto un poquito de tiempo, y con respecto al tratamiento médico, lo que dicen las guías es una especie de mezcla entre las guías europeas de 2012 y las guías americanas. Te dicen primero, estatina, pero no cualquier estatina, estatina a dosis máximas y de alta potencia, sobre todo en pacientes con enfermedad cardiovascular. Indicación, indicación clase 1. Indicación clase 2A, asumir que si con la estatina no es suficiente, añadir un ecetimiva. Indicación 2A, se debe hacer. Por tanto, debemos de intentarlo. Y si con esto no es suficiente, indicación 2B, habrá que pensar en los anti-PSK9. Cuando las guías se escriben, no se tienen resultados de Fourier, no se tienen resultados suficientes de empoen clínico, y las guías son siempre muy conservadoras. Por tanto, indicación 2B anti-PSK9. Pero escalonada. Primero estatina de alta potencia, después de cetimide y después anti-PSK9. Tratar de bajar a los pacientes el colesterol utilizando esta estrategia. Y este gráfico se retrotrae a las guías del año 2012. Algún día me explicarán, porque yo no sé por qué, recordad que ha tenido tanta importancia, como para que las guías tengan este punto mucho más gordo con la pita-vastatina. Yo no sé por qué el punto de la pita es más gordo. No voy a decir ningún chiste feo. Pero, ¿por qué han sacado eso las guías así? No lo sé. Esta gráfica está copiada de las guías. Recordaros que hay dos profármacos, que son la lobastatina y la simbastatina. Los demás son fármacos directos. La absorción es fármacos directos, no son profármacos. Y una vez más, las guías hacen un esfuerzo en recordar que dosis máximas de estatina de alta potencia, pero recordar el metabolismo de las estatinas. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes con arteriosquerosis tienen muchísimos medicamentos, polimedicación, que hay que tener cuidado con la asociación. Fijaros con aquellos que se metabolicen por el cromo 3A4, que tienen influencia, pues, como veis aquí, los antagonistas del calcio, como diltiacen y verapamil, o inductores como el aslodipino, y después otros fármacos como la elitromicina, que también tiene actividad en donde se metabolizan los otros fármacos como la rosubastatina y la pitabastatina. Pero por el 3A se metabolizan la pravastatina, la alobastatina, la simvastatina, la torvastatina y la fluva. Por tanto, tener precaución al utilizar un fármaco u otro y mirar las interferencias que puede haber en este sentido. Los triglicéridos. Los triglicéridos, la verdad es que hay una recomendación, pero no hay fármacos que lo bajen especialmente. Sabemos que las estatinas lo bajan unos más, otros menos, o las estatinas más potentes bajan más los triglicéridos, y si no es suficiente con las estatinas, asociar fibrato. Pero tampoco las guías hacen una recomendación ahí muy potente, 2B. Quiere decir, se podría tratar, estaría, pero la verdad es que la recomendación es hacia no hacerlo. Los triglicéridos, aunque sabemos que es malo tenerlos muy altos, verdaderamente no tenemos un arsenal terapéutico que sea suficientemente eficaz, y esto se centra más en el concepto de la hiperlipemia familiar. Con respecto a la utilización de pacientes con colesterol de HDL bajo, también aquí las guías hacen hincapié en que no hay evidencia suficiente en el tratamiento para subir el HDL hasta ahora, no hay ningún faro que sea útil. Las estatinas hay algunas, y antes Antonio nos ha contado cómo efectivamente hay algunas que suben el HDL con respecto a otras. Recordaros que la atorobatatina lo baja y lo baja mucho, por lo tanto, cuando tengáis un paciente con HDL bajo, tened precaución en la elección del faro que vayáis a utilizar, porque es importante no bajar más el HDL. La hiperlipemia familiar es un ámbito donde los cardiólogos estamos empezando a entrar. Yo veo con alegría que ya en los documentos está Leo Pérez de Isla al frente, está en la Asociación de Hiperlipemia Familiar, yo estoy bastante contento con que estemos cada vez más metidos, con ver en los congresos nuestros el tema de la hiperlipemia familiar, porque al menos en mi hospital es un ámbito de responsabilidad de mi queridísimo y compañero y amigo, Ovidio Muñiz, en que los cardiólogos a la hiperlipemia familiar lo vemos como otro paciente más. No, la hiperlipemia familiar es una paciente especial, los pacientes con hiperlipemia familiar son enfermos, como vosotros sabéis, con infarto con 25 y con 30 años, y los que tratamos enfermos con esto tenemos que ser extraordinariamente agresivos en el tratamiento de esta patología, que como sabéis la aterosigótica es de 1 por cada 250 pacientes, perdón, 250 personas, es cada vez más frecuente. En Andalucía se calcula que hay unos 30.000 pacientes con hiperlipemia familiar y tenemos que ser muy agresivos en el tratamiento de estos pacientes, no dejarlos solos en manos de que alguien le trate el colesterol, sino que utilicemos estas tiendas de altas dosis. Y las guías hacen aquí un especial hincapié en el manejo de fármacos de alta eficacia, reducir muchísimo los factores de riesgo y, por supuesto, la utilización, si es necesario, de anti-PSK9, que en la mayoría de ellos vamos a tener que utilizarlo. Con respecto a los grupos, y esta es la última parte de exposición, especiales, las guías hacen unas valoraciones con respecto a las mujeres. Prevención secundaria, mujer igual a hombre, aquí no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, no hay ninguna diferencia. Prevención secundaria, igual de riesgo en los dos, no hay ninguna duda. Prevención primaria. Hay dudas porque hay países de alta incidencia de aterosclerosis y países de baja incidencia de aterosclerosis. En general, si el colesterol LDL está muy alto, es, por supuesto, importantísimo bajarlo independientemente del sexo. En la prevención primaria, cuando el colesterol está bajo, la verdad es que en los países de bajo riesgo las guías reconocen que no hay evidencia suficiente como para ser agresivos en prevención primaria cuando el colesterol esté bajo en la mujer con respecto al hombre hasta que no lleguen a acumularse factores de riesgo y para ello nos recomiendan las tablas SCORE, que es lo que yo creo que debemos hacer todos en la mayoría de nuestros casos. Con respecto a los ancianos, no hay ninguna duda que bajar el colesterol sirve en las personas independientemente de la edad y, por tanto, en los ancianos se debe de ser exigente y bajar el colesterol, sobre todo, en prevención secundaria. Es más beneficioso, incluso, bajar el colesterol en personas de muy alto riesgo y de mucha edad que en personas más jóvenes. Pero, también es cierto que bajar el colesterol en las personas ancianas tiene un efecto, una reducción menor que bajarla en el paciente joven. Mientras que lo tenéis abajo, bajar un milimol de colesterol tiene un efecto del 50%, una reducción del 56% de la mortalidad en los pacientes de menos de 50 años. En los pacientes de más de 80 años, esto tiene una reducción que no llega al 15%. Por tanto, verdaderamente, en las personas de 80 años en adelante hay que utilizar algo tan sensato como es el juicio clínico. La medicina, el arte de la medicina. Nuestro paciente hay que individualizarlo. Y no es lo mismo una persona de 89 años frágil y, digamos, deteriorada cognitivamente, que yo, una persona que vi antes de ayer en la consulta, con 94 años, que está al frente de la farmacia de su hijo. O sea, que verdaderamente hay pacientes y pacientes. Y hay que tener en eso lo que es el juicio clínico, la experiencia, la expertis y la medicina que, como decían los antiguos musulmanes, es un arte. Pacientes con diabetes mellitus. Bueno, aquí, tanto en diabetes como en prediabetes, las guías nos vuelven a decir lo mismo. Hay que ser extraordinariamente contundentes en bajar el colesterol en los pacientes con diabetes. Pero, sobre todo, en los diabéticos ya con enfermedad cardiovascular evolucionada. No seamos igual de agresivos en un paciente diabético que tratamos con meformina una vez al día y que tiene una glicada de 6,2, que en un paciente diabético con retinopatía o con afectación periférica. Hay que bajar muchísimo el colesterol. Sea el total, sea el, perdón, no HDL, que es menos de 80, o sea el HDL, perdón, el LDL, que es menos de 70. Y aquí están las recomendaciones. Fijaros cómo las diabéticas, las recomendaciones son clase 1 en todas ellas, pero con niveles de evidencia que no son todos A. No por ello te dejan de ser importantes. Y también las guías, esta tabla, las guías la incluyen. Vuelven a recordar que no todas las estatinas son iguales a la hora de producir o de provocar un paso a la diabetes. Por lo tanto, tener cuidado en pacientes diabéticos, en pacientes que estén en la prediabetes, en utilizar estatinas de alta potencia, utilizar más las que sean menos diabetógenas que las que son más diabetógenas. Pacientes con síndrome colario agudo. Estos son pacientes de intervención secundaria. Las guías hacen especial hincapié en bajar el colesterol. Menos de 70 en todos. Y si el colesterol está entre 70 y 130 en aquellos pacientes que ingresan con síndrome colario agudo, bajarle el colesterol un 50%. Entonces, es decir, son todavía más agresivas que las guías del año 2012. Ya terminando, las pacientes con insuficiencia cardíaca y valvulopatías. No hay una recomendación específica, como se pensó en un momento determinado, de bajar el colesterol con fármacos en aquellos pacientes que tuvieran valvulopatías. Por lo tanto, es una indicación que, como veis aquí, es clase 3, con un nivel de evidencia clarísimo. Pero no hay ninguna inconveniente en utilizar las estatinas en pacientes que, además de tener una insuficiencia cardíaca o la valvulopatía, tengan una aterosclerosis y, por lo tanto, se puedan asociar. Es decir, no hay ninguna contraindicación en usar las estatinas en estos pacientes. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, siempre que el paciente no esté en diálisis, es una indicación clase 1A, la utilización de estatina o de estatina más efetimib para tratar de mejorar el perfil cardiovascular y la reducción de riesgo. Y aquí tenéis cómo la biodiscriminidad de las estatinas es distinta y la eliminación renal también, por lo tanto, en los pacientes renales, tener precaución en usar uno u otro, porque las guías recomiendan que se utilicen aquellas que tengan menos afectación por el problema renal. Y con respecto a los accidentes cerebrovascuarios, exactamente igual. Son pacientes que se deben considerar igual que los pacientes arteriosperóticos coronarios, que son los que hay que bajarles el colesterol. En este sentido, indicaciones todas 1A. 1A. Hay evidencia suficiente y no hay ninguna duda. Y esta es mi última diapositiva. El objetivo de la guía han sido, yo creo que esta es la clave, LDL. Yo creo que las estatinas, las guías 2016, se centran en el LDL. Yo creo que es donde las guías americanas confluyen de nuevo, después de esa pérdida que hicieron hacia el 2012, que fueron a bajar el colesterol con lo que sea y como sea un 50%. LDL, LDL por debajo de 70. Pero ya tenemos evidencia. Las guías de endocrinología del 2017 acaban de aparecer y ya bajan el colesterol a 55, la recomendación en pacientes de muy alto riesgo. Y probablemente los resultados de Fourier y veremos a Verodisei en el año 2017, qué nos van a decir. Pero muy probablemente bajemos aún más el colesterol y el objetivo sea, en pacientes de muy alto riesgo, bajar el colesterol más de 70. Menos de 55 es lo que dicen los endocrinos en este momento. Se nos han adelantado a los cardiólogos, pero ahí lo dejo. Yo no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea, pero por supuesto que estoy seguro que vamos a ver menos niveles de LDL en los próximos años. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos… Gracias a que los ponentes se han ajustado exquisitamente a su tiempo. Tenemos cinco minutos para algunas preguntas de la sala. Si alguien quiere participar, pues tenemos aquí el micro. Bueno, yo mientras la cosa se va calentando, pues yo quería preguntarle primero a Antonio. Quería que nos dieras tu opinión sobre un tema importante. ¿Tú crees que veremos realmente sobre la pitaba estatina? Claro, ha aparecido en un momento en que ya hay muchos estudios de eventos de estatina. Entonces, la única… Si tú tuvieras que ponerle algún pero, es que le falta a lo mejor un gran estudio de eventos. ¿Tú crees que con la evidencia que tenemos es suficiente y razonable como para tener una posición destacada dentro del tratamiento de la DILIPEM? Hombre, yo creo que tenemos que mirar las guías. Las guías te dicen estatinas de alta potencia, de alta potencia a dosis mil máxima. Que lleve el LDL por debajo de 70 o que ha salido, aparece nuevo ahora, como ha dicho Gonzalo. Disminuirlo en caso de que haya un evento un 50% si las cifras están hasta 100%. Entonces, eso es lo que te dicen las guías y es lo que tenemos que hacer caso. Lo que pasa es que estamos viendo que tienen otro tipo de acciones que se ven, que te indican que puede tener un beneficio adicional cuando tú impulsas una estatina con respecto a otra. Pero no lo digo yo, lo digo la FDA. No lo digo yo, lo dice el Ministerio Español, lo recoge en ficha técnica. Te dice que tengas cuidado y que a ese paciente que está en un síndrome metabólico, cuando tú le pongas la estatina que tú le vayas a poner, que va a ser el arroz y la torba, porque tú dices yo voy a ser estricto con las guías. Voy a aplicar las guías al pie de la letra porque además es indicación 1A y lo voy a hacer tajante. Muy bien. Tenga usted en cuenta también que a ese paciente usted lo va a tener que ver dentro de tres meses. Y le va a hacer una analítica porque va a tener un riesgo. Ese determinado paciente que tiene un sobrepeso, que tiene una hipertensión arterial, tú lo vas a tener que ver dentro de tres meses. Y a los tres meses le vas a tener que hacer una analítica. Y cuando no tenga ese problema lo vas a tener que citar para dentro de tres meses, para volverle a hacer una analítica. Eso es lo que te está diciendo también el Ministerio y la FDA, que vas a tener que estar más pendiente con esta paciente. Hombre, las guías no las hago yo, las hace Gonzalo. Entonces, yo creo que él es el que tiene que pensar en eso a la hora de escribirla. Y, hombre, a mí me parece muy razonable también que nos explique por qué tiene el punto negro la estatina. Yo creo que algo hay y se la FDA te lo dice el Ministerio. Gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta? Gonzalo, yo quería que nos contara si tú no has resaltado los nuevos aspectos importantes de la guía. Pero si tú tuvieras que decir lo más importante de la guía del 2016, después de haberme la revisado, haber comentado con otros compañeros, lo que más aporta a la práctica clínica diaria que yo hago habitualmente, ¿qué es lo que te han aportado estas guías del 2016? Vamos, verdaderamente, con respecto a las guías de hace cinco años, no hay unos grandes cambios que nos hayan aportado una información que sea la piedra filosofal de la arteriosquerosis, ¿no? Pero hay dos aspectos que yo creo que son los fundamentales. Uno es el tema de la prevención poblacional y de la dieta mediterránea. Yo creo que la publicación de Predimet por Ramón Strug en el New England del año 2015 ha sido recogido en las guías con una importancia que hasta ahora no se le había dado. Por lo tanto, considerando que el tratar de extender la dieta mediterránea a la población va a reducir y va a redundar en un beneficio mucho mayor que el que nosotros podamos tener como cardiólogos. Los 4.000 cardiólogos españoles poniendo tratamiento todos los días tenemos un resultado bueno, pero la intervención poblacional de las autoridades sanitarias tiene mucho más resultado que nuestro trabajo diario. Por lo tanto, ahí es donde las guías yo creo que hacen un hincapié importante. Y el segundo, que a mí me parece resaltable, es que se acaba con la polémica de las guías americanas de 2012. Es decir, con los mismos datos y de verdad que sesudamente pensadas, las guías estuvieron mucha discusión sobre esto, no hay ninguna duda. Oiga, utilicen ustedes estas dinas de alta eficacia, como dicen los americanos, que eso es verdad que no se decía en la guía de 2012, pero que el objetivo, el problema causal, lo que causa la arteriosquerosis, más que un factor de riesgo, la verdadera causa es el LDL. Y el LDL es el objetivo del tratamiento y el objetivo del control de los enfermos con arteriosquerosis. Por lo tanto, yo creo que esas son, desde mi punto de vista, las dos más importantes que se pueden resultar de la guía. Muy bien. Allí tenemos una pregunta. Por favor, el micro. Sí. Podríamos decir que podríamos tener un tratamiento con estatina en prevención primaria o en secundaria. Pues me explico. Paciente con síndrome metabólico sin evento cardiovascular, cierto tipo de estatina, pirabastatina, por ejemplo, o este mismo paciente con un evento. ¿Otra distinta? ¿Qué pensáis? Vamos a ver. En la comunidad autónoma donde yo trabajo, que es Andalucía, las guías recomiendan la utilización de simbastatina de manera genérica. Esto está bien o está mal, esto es lo que dicen las autoridades sanitarias. Pero eso no es lo que dicen las guías. Por lo tanto, en prevención primaria o en prevención secundaria, lo que dicen las guías es utilice las estatinas que usted quiera, pero tenga usted claro los objetivos. Usted no va a ponerle unas gafas a toda la población, sino le va a poner unas gafas de 2,5 y 3,5, que es lo que yo tengo. Entonces, no podemos darle unas gafas a todo el mundo y que esas gafas sean para todos. Hay que tratar de utilizar los tratamientos con unos objetivos concretos. En prevención primaria, reducción de colesterol LDL por debajo de 130 milagros por decilitro. En prevención secundaria, reducción de LDL por debajo de 70 milagros por decilitro. Y en factor de riesgo intermedio, reducción de LDL por debajo de 100. Por lo tanto, ¿se pueden utilizar unas u otras? Sí. Tú sabes que hay pacientes que, sorpresivamente, reducen el colesterol con simbastatina de... ...y es una barbaridad. Pero tú sabes que si un paciente te ingresa con un infarto de neocardio y tienes un colesterol LDL de 150, que tú le pongas simbastatina de 10, es agua. Por lo tanto, hay que utilizar con juicio las estatinas, sabiendo que hay respuestas individuales, pero que el tratamiento de las estatinas es como las gafas cuando tú vas al oftalmólogo. Esto es para cada paciente. Y estas gafas, que son las mías, no le sirven a mi amigo Antonio o a mi amigo Martín, porque tendrán otras dioptrías y entonces el objetivo es LDL. Ahí nos debemos de fiar, sea prevención timaria o sea prevención secundaria, desde mi punto de vista. Muy bien. Pues, si os parece, en hora de que hoy no nos retrasemos, son las 10 y 2 minutos, podemos terminar esta mesa. Muchas gracias a todos. Gracias.